La actividad de hoy es sobre las bienaventuranzas y estas son una de las actividades, por no decir clases, que llevo 46 años dándolas. Me acuerdo en mi primer año dando clases en metafísica, que elabore esta actividad de la nada, porque Cody Mendes no hablaba de las bienaventuranzas, la escribí, me las publicaron en San Cristóbal, en Venezuela, San Cristóbal es un estado andino, venezolano, me las publicaron en una revista y desde entonces le tengo muy especial aprecio. Cuando les digo 46 años, ustedes forman parte de esos 46 años, les voy a explicar algo, que a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero que vale la pena que lo hablemos y que se sepa y que se lo acuerden para siempre, hoy también, hoy para toda la vida. Y cuando hayan problemas, dificultades, acuérdense de lo que hemos hablado hoy. Cuando empecé esto, era un adolescente, mantenido por mi padre y por mi madre. Y empecé la metafísica por amor a una mujer, Cody Mendes, que me encantaba. Y me encantaba la metafísica. Y cuando abrí mi grupo, que Cody Mendes me lo puso en la mano, porque el primer grupo me lo abrió ella, con su propia voz y su propia presencia, yo me enamoré de ese grupo y ese grupo se enamoró de mí. Y todavía queda gente de esos, de ese tiempo, que han pasado 46 años al lado mío, porque los que no están es porque se han ido desencarnando. Cuando me tocó salir de Venezuela, la primera, el primer país donde di conferencias fue en la frontera, bueno, no en la frontera, en un país fronterizo venezolano que es Colombia. Y fue por amor de una persona que me llevó hasta allá. Y la gente que he conocido en Colombia, desde ese primer viaje, allí están. Y a veces que me están oyendo y saben que no los he dejado de querer nunca y ellos no me han dejado de querer a mí. Y así se fue el orden aumentando. Y ha sido por amor que se ha conquistado todos los Estados Unidos, Estado por Estado. Así ha sido por amor que hemos dado clase por toda la República de México. Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, todo Chile, toda la Argentina, toda la provincia argentina, Uruguay, todo Paraguay, parte de Brasil. Bolivia, no sé si ya lo nombré. Creo que he nombrado toda América. No sé qué me faltará por allí, qué país. Chile también, sí, Chile. Y las islas del Caribe. Igual, entonces, si saltamos para acá, para Europa. Ha sido por amor, por amor me fueron a buscar de aquí, de Andalucía a Venezuela, en el año 90. Y por amor vine a dar las clases acá. Y por amor, Soledad me siguió invitando. Y por cariño. Y cuando ya Soledad no podía más, dejó a José Manuel, que aquí está, y esto ha sido por cariño. ¿Y qué les quiero decir? No ha sido por los libros. No ha sido por la venta de los libros, porque cuando yo empecé, no vendía libros. Eso fue de poco tiempo para acá. Y cuando empecé aquí en España, hace 25 años, tampoco había libros. Tampoco era la donación amorosa, porque nunca he alcanzado para nada la donación amorosa. Tampoco ha sido porque los embrujos, porque me gustaría ser brujo, para embrujarlos, pero no soy. Si de algún embrujo puedo hablar, es del embrujo del amor. Lo que les quiero decir, y bueno, ya hemos seguido a Italia, Italia, estoy viajando desde el 67 o del 66. Y después se fueron sumando Francia, después se fue sumando Suiza, y no sé cuántos países por allá. Y después, bueno, otros países más como Egipto, etc. Prácticamente cubriendo el mundo entero. Señores, esto ha sido el reino del amor. Cuando hay amor, este amor que nosotros no sentimos, si alguien nos acusa, y que estamos aquí por intereses comerciales, lo puede decir, pero no va a poder tumbarnos. Pues esa persona puede decir que José Manuel tiene interés comercial, o que, no sé, Fernando Candioto tiene interés comercial, o etc., o etc., ¿verdad? Puede decirlo, los puede tumbar, y puede llegar, y al pararse enfrente del grupo, no le va a quedar nadie, porque ustedes no están viniendo para acá, ni los argentinos, en la Argentina con su facilitador, ni los de Nueva York, con su facilitador, ni los de Suiza con el suyo, por nada económico, sino porque quieren a ese facilitador. Y si viene y se para aquí uno, que ustedes no quieren, que no ha dado la vida por ustedes, porque mi persona ha dado la vida por ustedes, son 46 años, más de la mitad de mi vida, pero muchísimo más. Tengo 63, imagínate. Ustedes nos creen a nosotros, porque nos aman. Y nosotros les enseñamos a ustedes, porque los amamos a ustedes. Esto es recíproco. Y se llama el reino del amor, porque este reino solamente se puede conquistar por el amor. Entonces, envidias, celos, competencias, que hablen mal de nosotros. Facilitadoros, una vez me llamaron del Perú, para decirme que el facilitador era un sinvergüenza, un desgraciado, pues estaba follando a todas las alumnas, que lo destituyera. Y le dije, la única causa por la cual yo lo podría destituir, y sin embargo no lo voy a hacer, es que le cayera a golpes, pero yo no voy a destituir jamás a nadie, porque a mí. Y aquel hombre le tenía el grupo del Perú, pero lleno de gente. Y si era porque se las follaba a la chica, o a los chicos, no sé a quién, bueno, bendita follada. Porque mientras se ame, todo va bien. Malo es cuando hay odio, cuando hay envidia. Y en todos estos años, incluyendo los 25 aquí en Jerez, aquí en Andalucía, jamás hemos tenido traiciones. Nunca. Podemos contar con los deditos en el mundo, aquellos que se han ido, pero los que se han ido han sido por perjuros al amor. Nos han dado la espalda a tanto amor que nosotros les hemos dado, y les digo, cuento con los dedos de las manos, y nos llegan a 10. En 46 años estamos hablando de más de 30 países, que no lleguemos a 10 los que se hayan ido. Señores, es mucho hablar. Y son personas que después no nos quisieron ver más. La razón por la cual se fueron está allí. Al no querernos ver más, quiere decir que no tienen amor. Porque el verdadero amor perdona, el verdadero amor no se ofende, el verdadero amor se mantiene. Es como la familia. En la familia, pues, puede ser que no pase nada y todo vaya muy bien. Pero puede haber problemitas, y bueno, uno se disgusta tal y cual, pero pasa y uno sigue. Puede tener hasta que un agarroncito con alguien, yo nunca me he agarrado con nadie, pero se puede tener su agarrón, y pasan las situaciones, se perdonan y continúan. Una, un traves, es una persona transexual. Se cambió el sexo. Un chico. Bailarín. Él se cortó la polla y se convirtió en mujer. La historia de este ser, me como es, me pueden salir las lágrimas porque es demasiado hermosa. Y fundó una compañía de ballet. Y en esa compañía de ballet tenía a otro bailarín, que lo traicionó, o la traicionó, pero la traicionó feo. Y al tiempo, la volvieron a ver con esta persona que la traicionó. Cuento esto con una persona que es muy amiga de una persona muy amiga mía. y me conozco esta historia que es conmovedora. Y este amigo mío le preguntó, ¿pero cómo te vas a volver a andar con esa persona después de la pedazo de traición que te ha pegado? y le dijo, es que si yo no lo perdono a él, tú no sabes lo que yo hice, que fue cortarme la polla y Dios me perdonó. Así tengo yo la razón para perdonar a todos. Por eso les pido a ustedes también, y siempre se los digo, perdonen. O al compañero espiritual, o al mismo facilitador, o a su mamá, a su papá, perdonen. Eso que enseñó Jesús del perdón, y que después lo venimos a reforzar con el Maestro San Germán, del perdón. Eso es lo más grande que hay. Las bases de la metafísica están puestas en el amor. Yo vengo aquí por el amor que le tengo a ustedes. Pero primero, y me van a perdonar, no se ofendan, antes de tenerle amor a ustedes por el amor que le tengo a José Manuel. Pues si fuera por José Manuel, yo hubiera seguido viniendo. Y por el amor que le tomé. Y un amor raro. Sí, muy raro. Y se lo voy a confesar. Y yo no, se lo me lo he dicho a José Manuel. Pero que tal vez nunca se lo he dicho tan crudo. Pero ahora estoy delante de la cámara, lo voy a decir crudo. Yo a Soledad la adoraba. Soledad Villar López. Estoy hablando aquí desde Andalucía. Y un día me dice, bueno Rubén, te voy a presentar a mi sucesor con el que te vas a entender en el futuro. Así me dijo. Y me dijo, ¿qué se cree esta? Yo le dije para mi hija adentro. Yo le dije a ella. Eso fue Soledad. Ya está grabando. Entonces yo me dije para mi hija adentro. ¿Qué se cree Soledad? Que yo voy a agarrar a este hombre sin conocerlo. Que yo voy a confiar en ese hombre sin saber ni quién es, ni qué hace. Pero bueno, dejé el asunto así, para mantener la fiesta en paz. Le di la mano, yo me acuerdo el lugar. No creo que ni pasamos, ni cruzamos muchas palabras. Vino el otro año y ya como que cruzamos un poquito más de palabras. Y después vino, lo más lamentable, es que Soledad, pues, desencarnó. Pero no desencarnó de golpe, sino que tuvo sus diitas. Y con la única persona con la cual yo me podía comunicar, era con José Manuel. Y ahí fue donde yo me amigué con ese hombre. Y ahí fue cuando después que Soledad desencarnó, él se atrevió a decir, ¿me quieres venir? Y creo que me dijo, yo de esto no sé mucho, que tú me ayudas, que esto de lo otro. Y yo le dije, no te preocupes. Eso se llama amor. De un amor raro, porque no es un amor de que yo lo conocí a él, porque me dio la gana. O él te dio la gana, sino que Soledad me lo impuso. Pero le salió bien. Sacó bingo, se ganó el loto, el gordo de la lotería. Porque ligamos muy bien. Lo que les quiero decir es, que contra esto no puede nadie. Ninguna brujería, ningún poder económico, ninguna intriga, nada puede contra el amor. Mientras tú mantengas el amor. Y el amor no se puede sostener cuando se ama para ir contra alguien. Aquí en la metafísica, cuando vine para acá, no vine para ir contra ningún grupo ni contra nadie. Cuando fundé mi grupo en Caracas, hace 46 años, no fue para ir contra nadie tampoco. Ni atacar a nadie. Ustedes pueden leer todos mis libros. Y no hay una sola frase, ni contra ninguna persona, ni contra ninguna escuela, ni contra ninguna organización, ni contra nadie. Y pueden leer todo lo que escribimos en el internet, que no hay nada contra nadie. Ni atacando, ni criticando, ni corrigiendo a nadie. Y cuando les digo amen, y me pongo a decir cosas, es para que ustedes mismos se corrijan. Mi estudiante, y se lo pongo por el internet, hay personas que creen que es contra ello, es para que ustedes sean más amorosos, para que ustedes sean mejores comportados, y vayan mucho mejor en la vida. Este es el reino del amor. No porque lo digamos, lo hemos manifestado con 46 años, día a día, cientos y cientos de grupos, pueden verlas por el internet, veces que colocamos fotos, en una sola reunión, mil quinientas personas, cada una de esas, es porque las amamos. Cada una, y cada una de esas personas, nos ama a nosotros. Y aquí los que están, pueden ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, lo que hay aquí, en este momento, porque yo los amo. Y ustedes de alguna manera, me pueden amar a mí, y pueden amar a José Manuel, y a quien esté aquí, de frente, el de turno. Esto se sostiene, que es por el amor. No se sostiene, ni por intereses económicos, ni por intereses sociales, ni por los libros, ni nada. Esta información, no la paso porque ustedes estén fallando en el amor, sino se los digo, es para reforzarles el amor. Y todo lo que me están oyendo, en todos los países, es para reforzarles, en el amor, y no porque haya una falla, en el amor. No hay fallas. Como, dice el dicho, puedo decir que en la metafísica, tenemos la fiesta en paz. Tengo una metafísica, tranquila, y esa metafísica tranquila, en todos los países, cariñosa, amorosa, es por la fuerza, por el ímpetu, de ese reino, del amor. Y por eso les voy a dar la bienaventuranza, que para mí representa mucho, darla, la bienaventura.